Vale. Bueno, bienvenidos a este taller de biodescodificación y libertad emocional. Biodescodificación, ya os hablaré más extensamente en el taller, es un sistema que lo que hace es relacionar enfermedades con conflictos emocionales. Y como eso es muy amplio, lo que vamos a hacer en este taller es relacionarlo o hacer el pequeño conjunto de las alergias. De dónde vienen las alergias y cómo se pueden resolver esas alergias. Lo primero es presentarme, me llamo Paco Vinagre. Yo hice físicas, o sea, para nada soy psicólogo, ni médico, ni nada relacionado con la salud. De hecho, pasé hasta por la informática. Pero me dedico a trabajar con las emociones e investigar sobre las emociones desde hace 5 años. Pertenezco a una asociación que llamamos Libertad Emocional. Y esta asociación, aparte de agrupar a una serie de terapeutas, lo que intenta es extender este conocimiento del cambio a través de la liberación de esas emociones que nos condicionan. Y para ello, lo que hacemos son charlas gratuitas como estas, para asociaciones o incluso para empresas. Entonces, si os parece interesante la charla, pues se puede organizar una charla gratuita para cualquiera que esté interesado. Aparte de eso, ya hacemos cursos, actividades, hacemos sesiones individuales y todo este tipo de cosas. Pues nos adentramos en el tema de hoy, que es la alergia. Y vamos a centrarnos un poquito dando unas definiciones. ¿Qué se entiende por alergia? La alergia es una hipersensibilidad a una partícula o sustancia que si se inhala, se ingiere o se toca, produce unos síntomas característicos. Esto es una definición estándar. La sustancia o elemento que provoca dicha reacción se denomina alérgeno y los síntomas provocados son definidos como reacciones alérgicas. ¿Cuál es la explicación médica a este fenómeno de la alergia? Los médicos lo que te dicen es que cuando un alérgeno penetra en el organismo de un alérgico, su sistema inmunitario responde produciendo una gran cantidad de anticuerpos. La sucesiva exposición al mismo alérgeno produce la liberación de mediadores químicos, en particular la histamina, que producirán los síntomas típicos de una reacción alérgica. Una alergia entonces es una reacción anormal, inadaptada y exagerada del sistema inmune ante sustancias que comúnmente son bien toleradas. Ciertos tratamientos de esta alergia, desde el punto de vista médico clásico, se basan en la rehabilituación del organismo y a esto se le denomina desensibilización. Es decir, te voy exponiendo al alérgeno en pequeñas cantidades y poco a poco lo vamos aumentando para que el organismo vuelva a acostumbrarse a tolerar ese alérgeno. Bueno, pues esto sería más o menos lo que todos conocemos, el planteamiento clásico. Cuando introducimos la biodescodificación, ¿qué cambio estamos haciendo en ese paradigma? Bien, pues el cambio fundamental es que estamos buscando la causa última. Es decir, bien, mi sistema inmunitario está sobreactuando. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa de que el sistema inmunitario esté sobreactuando en este momento y no antes? ¿O por qué a mí sí y a otra persona no? Bien, no nos quedamos solo en el síntoma. Esto se ha desarreglado. No, no, ¿por qué se ha desarreglado? Y si yo entiendo por qué se ha desarreglado, lo mismo puedo intentar arreglarlo, para que no vuelva a ocurrir. ¿De acuerdo? Bien, pues la clave de todo esto es el cerebro. El cerebro no es solo la cosa que tenemos aquí dentro de la cabeza que nos permite pensar. El cerebro es el órgano que sincroniza toda la actividad y coordina toda la actividad de todas las células del cuerpo. Bien, no es una pieza separada del cuerpo. Si te cortan la cabeza, el cuerpo muere. El cerebro es el que mantiene esa coordinación. Por lo menos el nuestro. Las cucarachas parece ser que duran un rato. ¿Vale? Pero el nuestro no. El nuestro está coordinando todas las funciones biológicas. ¿Bien? El cerebro tiene capacidad de adaptación. Ante diferentes situaciones de la vida, el cerebro nos ofrece respuestas diferentes. ¿Bien? Hacia afuera, que eso es lo que vemos todos. Podemos tener diferentes comportamientos. Pero también esas respuestas son hacia adentro. Hace que el cuerpo funcione de manera diferente. Que los órganos funcionen de manera diferente. Que los tejidos cambien su manera de actuar. El metabolismo. El cerebro adapta al cuerpo al estrés exterior. A las situaciones de demanda exteriores. ¿Bien? El cuerpo, el cerebro, tiene un sistema de aprendizaje muy simple. Que es el estímulo-respuesta. Que es el clásico del condicionamiento operante de Pavlov. Suena la campana. Yo he entrenado al perro a que le doy comida cada vez que suena la campana. Luego hago sonar la campana sin darle comida y ya sal y va. ¿Bien? Así funciona el cerebro. Asocia un estímulo con una respuesta. Pero también asocia un estímulo con una respuesta emocional. No solo con un comportamiento. Un comportamiento es un estímulo-respuesta muy elaborado. Es una cadena de estímulo-respuesta. El básico es un estímulo-respuesta emocional. ¿Bien? Y eso se va forjando en el cerebro desde el primer momento en que se empieza a desarrollar. Luego, esto empieza a ocurrir cuando el bebé es un feto. Cuando se empiezan a diferenciar las primeras células nerviosas. Bien. El cerebro humano tiene una cualidad que nos diferencia del resto de animales principalmente. Y es que podemos pensar simbólicamente. La realidad no es aquello exacto que vemos, lo material. Sino que podemos hacer simbologías, abstracciones. Y por tanto, estos estímulos-respuesta se complican para el ser humano. Mientras que para un perro, si come un hueso y se le queda en el estómago, eso es un problema. Cuando el ser humano dice, esto no lo puedo digerir, su cuerpo lo interpreta como el mismo problema. Estoy haciendo un simbolismo. Tengo una situación que no puedo digerir. Mi estómago va a funcionar como si tuviese algo dentro que no puedo digerir. ¿Vale? Y esto es el punto clave. La respuesta emocional es el indicador de alarma del cerebro. La emoción, que es algo físico, es un síntoma de cómo se encuentra el cuerpo, es el sistema de coordinación. Cuando las emociones son altas, está diciendo que esto, lo que está ocurriendo ahora, es importante. Cuando las emociones son bajas, está diciendo que no es importante. ¿Bien? Luego la emoción es lo que va a condicionar principalmente la respuesta del cerebro. Esas emociones que se hayan vinculado a los estímulos-respuesta. ¿Bien? Vale. Pues este título así tan provocador, las alergias no existen, viene del libro del doctor Salomón Selam. Es el libro. Las alergias no existen. ¿Bien? El doctor Salomón Selam es un formador en biodescodificación. Biodescodificación realmente es una evolución de la nueva medicina germánica del doctor Hammer. Mientras que la nueva medicina germánica del doctor Hammer es una medicina muy biológica y muy pautada con reglas férreas, como las llama él, que siempre se cumplen. La biodescodificación es una evolución que lo que nos está diciendo es que lo que ocurre fuera no es tan importante como lo que ocurre dentro. Por ejemplo, para el doctor Hammer, si tú tienes un cáncer en el pecho izquierdo y eres diestra, eso implica que tienes un conflicto con un allegado, que puede ser tu pareja. El doctor Hammer te podría decir, deja tu pareja, se acabó el conflicto. ¿Bien? La biodescodificación te diría, ¿cuál ha sido la última vez que has tenido un gran conflicto con esa pareja? Si desactivamos las emociones que se reprimieron en ese conflicto, sales del problema. ¿Bien? Luego no tienes que hacer nada en la realidad externa. Lo que tienes que cambiar es tu realidad emocional interna. Con eso cambias el conflicto. Sales de él y el cuerpo empieza a recuperarse. ¿Vale? Luego, es un cambio de concepto bastante importante y es una evolución que yo veo muy lógica. ¿Bien? Bien, pues el doctor Salomón Selam es doctor en medicina y luego se diplomó en medicina psicosomática, que sería una de las evoluciones también de Hammer. Hay un montón de evoluciones de Hammer, con un montón de nombres. Y Hammer está bastante cabreado con todos, ¿vale? Porque lo suyo es lo bueno. Bien, ¿qué nos propone Salomón Selam con las alergias? Lo que nos dice es que las alergias son un tipo de fobia física. Que desencadena el cuerpo para evitar el recuerdo de alguna situación muy dolorosa emocionalmente. Es el medio que tiene el cuerpo de desviar el procesamiento mental que te llevaría ese recuerdo doloroso. Para no vivirlo, te distraigo con síntomas físicos. Bien, o puede que sea tan potente que tu cuerpo vive eso como un ataque feroz y por lo tanto se tiene que defender a ese nivel. Por tanto, la causa de las reacciones alérgicas es psicosomática. Proviene de ese conflicto. El sistema inmunitario no se estropea. El sistema inmunitario recibe la orden del cerebro de reaccionar de una determinada manera. Bien, esa es la parte de entender qué pasa. La parte de cómo soluciono el problema. Lo que nos dice Selam es que si yo libero esa respuesta emocional, dejo de tener ese conflicto, los síntomas tienen que desaparecer. Porque el cuerpo ya no se siente atacado. Ya no está en alerta. Bueno, lo siguiente es ver cómo se programa esa alergia. ¿Por qué aparece la alergia en un momento determinado y no en otro? Bueno, Selamón separa dos fases. Una es la fase que llama etapa silenciosa, que es cuando no nos enteramos de que somos alérgicos. Y otra es la etapa ruidosa, que es cuando ya lo tenemos claro porque casi nos da algo. En la etapa silenciosa, el punto clave es este, lo que él llama un biochoque. El biochoque, lo vamos a ver ahora, es un suceso en el que se reprime mucha emoción. Con lo que queda atrapada en el cuerpo y cuando se vuelve a acceder a ese recuerdo, esa emoción hiere. Al volver a recuperarla te hace daño. Luego el sistema lo que hace es aislarte. Este biochoque, también, el cerebro tiene otras maneras de aislarte de él, no solo a través de la alergia, sino que también puede utilizar mecanismos que llaman de desplazamiento y proyección. Es decir, yo he tenido una situación conflictiva con una persona, pero lo que me produce la alergia es un estímulo que estaba alrededor, no esa persona. Por lo tanto, mi mente lo que está haciendo es distraer. No me permite llegar al recuerdo, porque estoy distraído con un elemento, un polen, el pelo del gato, y no recuerdo la situación concreta. Bien. A partir de entonces, se desarrolla esta etapa ruidosa en la que si aparece ese estímulo que ha quedado enlazado con esa carga emocional, el estímulo se interpreta por el cuerpo como un peligro inminente y se dispara esa respuesta. ¿Cómo tienen que ser las situaciones para crear un biochoque? No cualquier situación crea un biochoque. Tiene que cumplir unas características determinadas. ¿Bien? Y estas características son las que se definen en psicología clásica, que son las que provocan situaciones traumáticas. Tiene que ser una situación muy estresante, es decir, con una carga emocional muy alta, que se vive en soledad, es decir, aunque intentes comunicarte con otras personas no te sientes entendido, que te desestabiliza, es decir, esa emoción realmente la estás interpretando como si fuese un peligro real para tu vida, importante, y no encuentras salida. Esos cuatro elementos lo que te aseguran es que toda esa carga emocional inmensa que tienes no salga de tu cuerpo. No hay ninguna vía de escape. Y por tanto, se queda reprimida en él. ¿Vale? Es como si ese instante se hubiese congelado dentro de ti. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, me la hacéis cuando queráis. ¿Vale? Voy además bastante rápido porque lo que me interesa es la parte final, la de cómo solucionamos esto e intentar ver si tenéis algún problema, pues intentar encontrar de dónde viene ese problema, cuál es el biochoque, cómo tratarlo. ¿De acuerdo? Bien, ya sabemos, tenemos ese biochoque. Lo siguiente es ¿qué estímulo va a asociar mi cuerpo con ese biochoque? ¿A qué voy a ser alérgico? Y utiliza el mecanismo que llamaba transferencia. El cerebro, como decíamos antes, es simbólico y cada uno tiene sus propios simbolismos. Aunque hay simbolismos que son culturales, familiares, lo normal es que cada uno tenga los suyos propios. Luego, el mismo alérgeno no tiene por qué estar relacionado con el mismo biochoque para personas diferentes. Aunque puede haber generalidades. ¿Bien? Y ese alérgeno puede ser cualquier cosa. Lo que haya entrado por el canal de percepción que sea más importante para mí. Puede ser algo visual, algo auditivo, algo olfativo, algo del gusto, del tacto, incluso pensamientos. Ejemplos. Una persona recibe una mala noticia cuando está escuchando el baile de los patos y se vuelve alérgico al pato, a la comida. O, otra persona que es alérgica a las gambas, esa reacción emocional tan fuerte fue cuando tuvo un aborto y vio a su feto que le recordaba una gamba. o incluso tener pesadillas con peces y desarrollar una alergia al pescado. ¿Bien? ¿Veis que puede ser muy abierto? ¿Y por ejemplo los bebés o niños muy pequeñitos que desarrollan un montón de alergias a huevos, a lácteos, etcétera? Sí. Eso lo vamos a ver y ya os he comentado antes. El sistema nervioso empieza a crear esos estímulos-respuesta en cuanto se diferencian las células nerviosas y eso es en el interior de su madre. Luego, ¿qué estímulos está recibiendo? Los que recibe la madre. Luego, el niño no nace en blanco. El niño nace con toda la experiencia emocional que ha sufrido su madre. Luego, las madres embarazadas deberían ser las personas mejor cuidadas de una sociedad. Porque los niños, si no, se van a llevar toda esa carga. Y además se ve claro, las mujeres de hoy, ¿cómo viven los embarazos? Súper estresadas. Que si voy a perder el trabajo, que tengo que hacer mi trabajo, más limpiar, más un montón de cosas. ¿Cómo nacen los niños? Hiperactivos. Están adaptados a lo que estaba viviendo su madre. Su madre no paraba, ellos no paran. Bien. Esa pregunta viene en este punto. La parte transgeneracional. Cuando te dicen no, la alergia es desde siempre. Pues te puede venir de esa programación que recibes durante tu gestación o incluso te puede venir de antes. Cuando se generan las células sexuales que se combinarán el espermatozoide y el óvulo, hay una fase en la que se produce un intercambio de cromosomas, o sea, de genes dentro de los cromosomas. En la célula no pasa absolutamente nada, nada que sea al azar. La célula es un mecanismo de relojería perfecto. Luego, los genes que se seleccionan son los que te adaptan al entorno que están viviendo los padres en ese momento. ¿Vale? E incluso te puedes traer genes que no sean ni de los padres, que sean de los abuelos o... y se estén expresando después. Los genes son predisposiciones. ¿Vale? No son maldiciones escritos en una lápida de piedra. Puede que no se activen en la vida, aunque tú tengas una predisposición a ello. ¿Vale? Bien. Pues vamos a ver cómo solucionamos todo esto, ¿no? Bien. Lo primero, vamos a ver una serie de grupos de alergias. Alergias a alimentos, a las plantas, animales, elementos, elementos domésticos, ¿bien? Y síntomas. Y vamos a ver que las alergias tienen una simbología general que está asociada a ciertas cosas y por ahí podemos entrar. Y también los síntomas tienen una simbología, tienen una función. Y uniendo la alergia más el síntoma podemos cuadrar bastante bien cuál es el biochoque que yo he sufrido, cómo es la situación que viví para que se me haya desarrollado una alergia determinada. ¿Vale? Bien. Alimentos. Simbologías generales. La leche está asociada al alimento emocional que me da mi madre o la figura de madre. ¿Bien? Si yo no tengo madre, pues es la figura que está haciendo de madre para mí. Alimento emocional. ¿Bien? Luego, las intolerancias a la leche provienen de la intolerancia a mi madre. Y si ya soy alérgico, pues, las emociones que me da mi madre para mí son tóxicas. ¿Bien? Si el bebé ya nace con esas intolerancias, no es del bebé con su madre. Es de su madre con la abuela del bebé. El pan. El pan tiene que ver con la familia. Luego, la alergia al gluten proviene de problemas familiares. Situaciones conflictivas en la familia. Y el alcohol es un dulce o el azúcar transformado. ¿Cómo de dulce es mi vida? ¿Quién es dulce conmigo? Y el dulce ya sabemos que puede ser por demás o por falta. Exactamente igual la leche. Tú puedes tener intolerancia a la leche en sí, pero puedes comer yogur. Es decir, vale, las emociones en bruto no, pero si están un poco trabajadas, vale. O con queso, ¿vale? Que tampoco tengo problema. Pues si está un poco elaborado, pues ya esas emociones mejor. Pero así a lo bestia no me las des. Bien, tenemos esas simbologías que son las alergias más clásicas, ¿no? Y os cuento asociaciones libres de casos que cuenta Salomón Selam en su libro. Alergia a la fresa. Se produce después de que en una cena estás en el postre comiendo fresas con nata y tu pareja te dice oye, ¿qué te dejo? A partir de entonces alergia a la fresa. Alergia al café. Tu pareja te deja y como regalo de despedida no se le ocurre más que regalarte una cafetera. Y tienes alergia al café, no a la cafetera. Lo que comentábamos antes. Me estoy despidiendo de mi gran amor que se va a otro sitio porque su padre le destina en otro lado. Está pasando una bandada de patos y yo puedo que desarrolle esa alergia a la carne del pato o incluso me encuentre fatal cada vez que escucho el baile de los patos. Las gambas ya os lo he contado antes y el cangrejo de río exactamente igual. Estás comiendo disfrutando de una comida maravillosa te ponen los cangrejos de río oye que bronca y rompemos. Y a partir de entonces el cangrejo de río alergia. ¿Alguna pregunta? Dime. Dices tú que se puede transmitir a través de la madre ¿siempre es por la rama materna los géneros del padre no influyen? No, no los géneros del padre claro que influyen. Pero cuando estás en gestación ahí es a través de las sensaciones de la madre. Sí, sí, sí. No, y claro es que esa es otra quien le está disparando las emociones a la madre aunque son suyas y ya está condicionada a reaccionar de esa manera quien le está disparando las emociones puede que no sea ella puede que sea los que tenga alrededor. ¿Vale? O sea que no es echar culpas aquí. Lo que estamos buscando es de dónde viene la causa para poder atacarlo. Y resolverlo. Plantas El más típico la más típica alergia con plantas es al polen ¿bien? Y el polen su simbología es la reproducción. Luego lo normal si tienes una alergia al polen es que has sufrido un problema amoroso en épocas de primavera o bueno dependiendo de la época de floración de la planta a la que seas alérgica. ¿Vale? Pues ya más o menos puedes cuadrar a partir de esa época ¿Dime? ¿Perdón? ¿Es la arizónica? ¿Arizónica? ¿La arizónica el verano? No, en diciembre enero ¿Vale? Pues en este caso sería el conflicto en enero porque es cuando florece la arizónica. ¿Bien? ¿En qué situación hubo una pareja por ahí que en enero no pudo ser? ¿Vale? También podemos desarrollar alergias al polen no solo con temas de pareja ¿Eh? Los cipreses suelen estar en los cementerios No, déjame ser modelos que pones estándar que en cada uno tendrá una interpretación distinta Sí, sí, sí porque de hecho ahora voy a poner el ejemplo con la mimosa El ciprés está en los cementerios Yo puedo tener o desarrollar una alergia al polen del ciprés si estoy pasando por una pérdida muy grande en un cementerio ¿Eh? Se puede desarrollar incluso alergia al polen de las mimosas y este es un caso muy gracioso Una una pareja se casa y entonces se tiene que ir al otro lado del país El día que se va ella se despide de su madre su madre va con un delantal y cuando llega a la otra punta del país ella empieza a desarrollar una alergia a las mimosas La mimosa era el dibujo que estaba en el delantal La simbología es muy libre Luego la mimosa ese polen me está recordando a mi madre y ese momento de separación que pudo ser muy duro para mí Por eso todo esto son simbolismos que funcionan bastante bien en la mayoría de los casos pero hay que buscar La mayoría de los alérgicos somos alérgicos a casi todo el lote completo Es que A ver cuando florecen muchas cosas a la vez y tú estás en el campo y te pasa algo pues tienes un montón de polen al que asociar Sí el polen es el la semilla lo que va a generar el fruto La asociación del polen es con la reproducción principalmente es la manera de reproducirse de la planta ¿La persona que lo padece ha tenido problemas cuando fue reproducida? No, no a ver este es el simbolismo genérico Llevado a la práctica donde está el simbolismo de la reproducción es cuando se genera la pareja o cuando rompe la pareja Las posibilidades de reproducción desaparecen E incluso puedes ser alérgico a las rosas porque sea el nombre de tu ex mujer con la que has tenido una bronca tremenda en la separación Más animales de compañía El perro y el gato su simbología es el hogar familiar Luego si tenemos alergia a los pelos de los perros o los gatos pues tenemos que buscar por la zona del hogar familiar a qué tengo yo alergia en mi casa Perro y gato separación de la familia Pero también puedes desarrollar alergias porque sea el gato que más querías en tu vida y resultó atropellado A partir de entonces para no volver a sufrir eres alérgico a los gatos no vuelves a tener a otro Ya así no te lo atropellan otra vez Incluso la foto que tú tienes de tu abuela a la que querías tanto es una foto en la que ella tiene un gato en el regazo Luego tú desarrollas una alergia al gato para no recordar esa situación de pérdida Lo mismo que se te muera un animal más querido en tus brazos e incluso puedes desarrollar en este caso alergia al pelo de caballo porque esta era una chica joven que cabalgaba y otra persona se le acercó a ella e intentó abusar de ella en un caballo Luego esa situación tan estresante lo que queda en el aire y lo que puede asociarse en este caso fue el pelo de caballo Alergias a elementos El agua tiene que ver con la madre y la maternidad El sol tiene que ver con el padre la paternidad y dar a luz dar luz Ejemplos Alergia al agua de la piscina Una chica a la que un primo pequeño que estaba a su cargo se le ahogó en la piscina Alergia a la tiza Si te echa bronca tu maestro pues la tiza como que no puedes ni tocarla Alergia al sol que desarrolla una chica después de que su padre no fuese a su boda El sol sería el simbolismo del padre Y si es alergia al sol de esta que te quema la piel es que tienes rabia Arde la piel se pone roja Rabia con la acción de tu padre Este es un caso también muy curioso Alergia al metal porque hubo en el transgeneracional un crimen familiar con un arma blanca Es decir con un arma metálica Estos casos se comentan y dices bueno pero como puede ser eso Y se apuntan porque cuando la persona se da cuenta de que eso es así habla con sus familiares y encuentra la historia de repente siente como una catarsis y deja de tener alergia Vale Este sería el caso más difícil de demostrar que hay una asociación Pero cuando te pones bien Con la plancha en la cabeza También puede ser Con la plancha bien de la media Y el típico La típica alergia a la bisutería provendría de la sensación de desvalorización Yo valgo Luego no me puedes dar cosas o no me puedo poner cosas que no realcen lo que yo valgo ¿Vale? Si yo tengo que realzar lo que valgo es que no estoy convencido que realmente no me siento así ¿Vale? Alergias domésticas Simbología del polvo Clarísima, ¿no? No hay que entrar en mucho detalle Bien Ejemplos que pone Salomón Un chico alérgico al polvo y lo que recuerda es que sufrió una violación contra el suelo en el que estaba lleno de polvo el suelo Otro chico que fue encontrado bajo la cama con la prima Esto es una cierna pero como se monta al pollo que se monta pues alergia Puedes que también tengas alergia a las plumas y los ácaros y en este caso fue porque le sorprendieron con su prima debajo del edredón Alergia al moho y la levadura de cerveza Se debe a una abuela alcohólica que le hacía la vida imposible Alergia al perfume al perfume de la mujer fallecida Incluso este es un caso en el que se abre la simbología Un chico alérgico a la penicilina y fue porque de pequeño se quedó solo a la salida del colegio porque no fueron a buscarle y no fueron a buscarle porque su madre se puso enferma y le tuvieron que poner penicilina Es muy rebuscado pero es la manera de funcionar que tiene el cerebro Para un niño pequeño la culpa puede ser de la penicilina Otro que es alérgico a las aspirinas porque de pequeño se quedó casi ahogado por la olea de misa que se le quedó pegado al paladar y no podía casi respirar La forma es lo que asocia Y la alergia al cigarrillo pues si tienes un padre fumador violento pues tienes ahí papeletas para que te toque Bien ya hemos recorrido todas las alergias viendo las posibles asociaciones para que veáis que es algo bastante amplio que cada uno tiene que ver como le encaja y ahora vamos a ver los síntomas porque si juntamos el significado de esa alergia más los síntomas cuadramos mucho más la información ¿bien? por ejemplo los síntomas para lo que sirven principalmente es para aislarme para separarme de aquello que me está provocando la alergia para separarme del estímulo si tengo rinitis lo que estoy haciendo es separarme del olor que hay en el ambiente y si tengo rinitis directamente sin alergia puede ser que lo que esté viviendo huela mal me están haciendo algo que huele mal ¿bien? si yo utilizo esa expresión mi cerebro la puede utilizar así ¿bien? conjuntivitis pues en este caso es no quiero ver pongo la visión borrosa dermatosis que es que se hinchan los brazos ¿no? la piel lo que estás haciendo es anegar los receptores cutáneos por lo tanto no sientes el tacto baja la sensación de tacto ¿bien? te apartas de algo que te está tocando que tienes a flor de piel ¿bien? el edema de quinquen que es la hinchazón en la garganta estaría relacionado con miedos y el choque anafiláctico estaría relacionado con la ansiedad muy bien ¿cómo tratamos esto? lo que tenemos que hacer es encontrar ese biochoque y desactivarlo y con eso salimos de los síntomas ya no se vuelven a presentar ¿bien? eso sí tengo que liberar toda la emoción de ese biochoque para librarme de todos los síntomas si me libero de una parte lo que estoy haciendo es rebajar la aparición de esos síntomas puede que ya no tenga una alergia tan severa como antes ¿bien? vale pues tendríamos tres posibilidades de trabajo una un tratamiento global sobre la alergia sobre cómo me hace sentir la alergia y lo que voy haciendo es tirar un cebo al subconsciente para que haga aflorar esas emociones ahora os explico qué significa esto de la receta la receta es un sistema muy sencillo para liberar emociones bien en ese tratamiento global lo que tú tienes que hacer es generar una frase con tu problema soy alérgico o me preocupa mi alergia y a partir de ese momento vas liberando las emociones que esa frase te vaya activando como es un tratamiento global lo vas a tener que repetir por lo general muchas veces y lo mismo te tiras un mes haciendo el ejercicio y al cabo de un mes empiezas a notar mejoras ¿bien? vale si queremos algo más rápido lo que podemos hacer es trabajar sobre los síntomas los síntomas son el reflejo de la emoción por lo tanto si yo me centro en mi síntoma y empiezo a aplicar técnicas de relajación lo que estoy haciendo es liberar la emoción que está detrás del síntoma con lo que finalmente si soy constante y trabajo sobre el síntoma hasta que desaparezca la emoción que estaba detrás también desaparecerá del todo esta técnica es un poco aburrida porque tienes que estar continuamente ¿vale? estimulando ver qué respuesta tienes bajarla volver a estimular qué respuesta tengo bajarla ¿bien? pero ya os digo estas técnicas funcionan lo mismo que tienes que tirar tres o cinco horas con el pescado que antes no podías ni olerlo pues lo pones a una distancia ¿cómo te estás poniendo? uy, atacadísimo venga, vamos a relajar un poco vas acercando el pescado llega un momento en el que ya hasta puede coger el plato ¿cómo te encuentras? uy, un poco alterado sigues relajándote ¿bien? y tu propia mente te va a decir cuándo has superado la alergia que es cuando desaparece la sensación de peligro y eso no es algo racional eso es algo interno tú sientes que ya no hay peligro en ese momento por lo general la alergia se ha resuelto ¿vale? pero ya os digo es algo interno y tendemos a engañarnos a generar un pensamiento que dice ya está y no es eso es una sensación interna estoy totalmente convencido de que no me va a pasar nada y de hecho es que casi me pongo a buscar el alérgeno para probarlo ¿vale? bien y la última opción es ir a desactivar ese biochop encontrar cuál es ese recuerdo y desactivar todas las emociones que hay contenidas en ese recuerdo ¿bien? ¿vale? aquí ponemos el texto este de salvaguarda que cada uno se responsabilice de su propia salud y todos somos mayores y sabemos cómo funcionamos ¿no? pues eso cada uno sabrá cómo hacer experimentos vale tratamiento global sencillo tenemos que elegir el problema que vamos a tratar en este caso la alergia y buscamos una frase que defina mi problema tengo alergia al polen de gramíneas o tengo alergia al pescado lo que sea puntúo de 0 a 100 la importancia que ese problema tiene para mí y lo siguiente es aplicar una técnica de relajación ¿vale? ¿un poco decepcionados con que esto sea simplemente aplicar una técnica de relajación? la clave es cómo aplicar esa técnica de relajación toda técnica de relajación lo que está haciendo es descargar parte de la tensión emocional que estamos sintiendo la clave es vaciarla del todo y lo que solemos hacer es si tenemos la emoción en un 100 y mi umbral de control está en 80 en cuanto respire dos veces que estoy en 75 digo ah ya puedo y me vuelven a dar la torta porque automáticamente en cuanto sume 5 de carga emocional me vuelvo a descontrolar ¿vale? la idea es si estás en 100 llegar a 0 y llegar a 0 puede ser costoso porque habrá momentos en que te atasques en el 5 y estés un tiempo ahí con esa duda ahí es que no sé si realmente me lo he quitado o no pues tienes que seguir hasta que la duda desaparezca del todo ¿bien? y siempre escuchándote escuchando a tu cuerpo no queriéndote hacerte el valiente ¿no? ¿vale? probamos con esto os comento cómo se hace ¿bien? vale ¿cuántos de aquí tenéis alergia o intolerancia o algo? 1, 2 ya nada más bueno vale los demás lo que podéis utilizar esta técnica por ejemplo es para cambiar creencias también es muy buena ¿vale? elegimos una frase que sea una creencia de estas que nos está machacando la vida como tengo que cumplir con todo lo que diga mis padres tengo que cumplir con todo lo que diga el jefe cosas de ese estilo ¿vale? y puntuamos de 0 a 100 cuánto se cree en nuestro cuerpo esa frase no cuánto intelectualmente debería creérmela no cuánto se cree en mi cuerpo esa frase pero eso es muy difícil de evaluar no, tú pones un número y además fíjate la manera más sencilla es vamos a hacer la prueba ¿tienes la frase? no vale, elige una ¿en relación con la creencia o con otra cosa? con una creencia sí, sí, sí cualquiera no tiene ni que decir la frase tenerla en la mente ¿vale? ¿tienesla en la mente? sí, sí vale responde lo más rápido que puedas ¿bien? de 0 a 100 ¿cuánto te importa esa frase? ya pues un 90 ya está no es difícil si es que tu cuerpo te lo va a decir lo importante es no pensar pero de ahí para abajo ¿cómo va a ser hasta la desaparición que está clara? ¿cómo vas evaluando? vamos a hacer el ejercicio y lo vemos ¿vale? pero lo hacemos de la misma manera vuelves a responder rápidamente el que responde es tu subconsciente que es el que sabe realmente que está funcionando y que está pasando ¿bien? luego no dudas del número porque tú conscientemente no tienes idea de nada si ese número ha salido es el bueno ¿vale? si le das segundos pensamientos entonces ya es cuando induce el duda ¿vale? eso es entonces vamos a buscar una frase cada uno y la repetimos en nuestra mente lo siguiente es puntuar de 0 a 100 cuánto nos creemos la frase si la frase es positiva lo que queremos es que suba al 100% y si es negativa queremos que baje al 0% ¿vale? lo siguiente es aplicar la técnica de relajación que lo que os voy a os voy a explicar la técnica de la respiración completa que llamamos esta técnica se basa en llenarte como un sapo de aire hasta que no puedas más y cuando resulte molesto soltar el aire no se aguanta el aire te llenas y cuando resulte molesto vacías hasta quedarte sin aire ¿por qué? porque cuando resulta molesto la mente empieza a preocuparse por la supervivencia y deja de reprimir la emoción y cuando te quedas sin aire la mente vuelve a preocuparse por la supervivencia y deja de reprimir la emoción por lo que en esos dos momentos relajas ¿vale? bien pues entonces decimos la frase puntuamos de 0 a 100 y hacemos la respiración llenamos el abdomen llenamos el pecho todo lo que podamos hasta que resulte molesto y cuando no podamos más soltamos todo el aire no importa la velocidad soltamos todo el aire hasta quedarnos sin aire que venga ese puntito de ¡ay! que me asfixio! y luego ya cogemos la boca nada y ya está una sola vez respiramos dos o tres veces dejando que el cuerpo vuelva a equilibrarse bien y ya cuando estemos un poquito más tranquilos volvemos a decir mentalmente la frase y puntuamos rápidamente a ver qué ha pasado ¿qué es lo siguiente que tenemos que hacer? volver a respirar llenamos otra vez a tope hasta que no podamos más que resulte molesto vaciamos del todo hasta quedarnos sin aire dejamos que llegue esa boca nada y ya respiramos dos o tres veces tranquilos bien cada vez que puntuamos estamos provocando que nuestra mente enlace con la emoción cada vez que respiramos liberamos esa emoción luego estamos tirando el lanzuelo sacando la presa que es la emoción que queremos liberar ¿de acuerdo? bien si vais a aplicar esta técnica en casa tranquilamente os recomiendo que lo mejor que podéis hacer es ser sistemáticos ponerlo como una receta del médico tres veces al día mañana, mediodía y por la noche me pongo la hago son cinco respiraciones me lleva cinco minutos y es como una meditación de cinco minutos pero una meditación focalizada en mi problema luego es una meditación optimizada ¿vale? síntomas de que estoy liberando emociones suspiros bostezos movimientos de tripas y si se mueven las tripas los gases que hay dentro también luego al final empezarán a salir eructos y los gases ¿vale? todo eso son síntomas y luego síntomas internos cosquilleos calambres que recorren el cuerpo sensación de que voy estando más ligero ¿vale? pero ya os digo principalmente lo que más choca es cuando empiezas a eructar a lo loco que dices ¿y esto dónde viene? pues es todo lo que he estado reprimiendo en mis tripas en mis vísceras y el bostezo que no tiene que ver con quedarte dormido cuando te duermes te relajas y entonces tiendes a soltar la tensión de mandíbulas y cuello ¿vale? ¿queda claro cómo es este sistema? ¿sencillo? ¿sí? dime ¿también podría usarse para motivarte? claro ¿en sentido contrario? sí, sí, sí si en ese caso ¿cómo lo harías? verías que la puntuación va subiendo que cada vez te lo crees más ¿vale? exacto ¿sí? 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 en este caso que me pican los ojos que moqueo que tengo lo que sea lo que vamos a hacer con esta técnica es jugar con el lenguaje del subconsciente el lenguaje del subconsciente son imágenes si nosotros cambiamos una imagen que tiene el subconsciente él reacciona adaptando la emoción que siente ¿bien? y eso además lo tenemos clarísimo una película de miedo son luces sobre una superficie y nos da miedo ¿vale? luego no tengáis duda de que si os imagináis algo vuestro cerebro no lo distingue de la realidad es como si lo estuvieseis viviendo luego los resultados son iguales ¿vale? bien entonces ¿cómo trabajamos con los síntomas? si os movéis un poquillo seguro que encontráis algún dolor de espalda en los brazos codos cuello algo encontráis ¿no? ¿sí? vale bien estáis como yo entonces lo que vamos a hacer es esa molestia que hemos encontrado nos vamos a imaginar que hay un objeto que nos está generando esa molestia lo típico de una contractura es pues tengo una pelota pues tienes una pelota ¿bien? o una piedra intentamos visualizar con los detalles o con el máximo de detalles posible de tal manera que estemos haciéndole al subconsciente creer que es cierto en el momento en que veamos ese objeto claramente el subconsciente dice vale es cierto pues lo siguiente que hacemos es imaginarnos como nos quitamos ese objeto del cuerpo y en nuestra mente somos dioses luego atravesamos con nuestros dedos la piel y lo que haga falta cogemos la bola la sacamos fuera y la tiramos ¿bien? ¿qué va a hacer el subconsciente? si ya no está el objeto tengo que adaptar el cuerpo luego libero la tensión ¿vale? ¿probamos? venga pues lo primero es buscamos la molestia ¿dónde está? pero no rotura 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 también si quieres una rotura si notas que es una molestia porque lo que estás buscando es notar la diferencia pero tú tú notas la rotura la sensación vale entonces hazlo ¿vale? porque si no si no notas nada es que no puedes saber qué está pasando bien entonces hazlo imagina que haya ahí y en este caso en vez de quitar unes ¿vale? imaginas que colocas lo que le falta o que unes las dos piezas ¿vale? venga probamos movemos un poquito encontramos esa tensión y dejamos que nuestra mente imagine qué es lo que sabe hacer ser creativos no tenemos ningún problema para hacerlo lo que sea desde un coche de bomberos a una amante religiosa a una piedra roja un enano lo que sea da igual en cuanto tengamos la imagen en la mente cogemos esa imagen la sacamos del cuerpo y la dejamos caer y por último tomamos una respiración profunda y ya está ¿vale? bueno voy viendo síntomas por ahí bostezos bien ¿vale? el truco de esto es que sea creíble para el subconsciente no te puede decir otra persona que tienes ahí porque si no encaja con lo que tú sientes no te lo crees ¿vale? y ese es el problema de las visualizaciones como sea muy directiva la persona que te ayuda a visualizar no funciona te puede dar pistas te puede decir de qué color es qué forma tiene es redondo es cuadrado tiene aristas no eso te facilita visualizar ¿vale? pero no te puede decir tienes ¿de acuerdo? bien ¿has notado algún cambio en la sensación? sí claro claro es que a la primera no vamos a quitar todo lo que hay ¿eh? a ver si fuese a la primera ¿vale? este es un proceso en el que lo que vamos haciendo es quitar las capas de tensión muscular que bloquean las emociones ¿y cuántas emociones tenemos bloqueadas en el cuerpo? ¿vale? estamos quitando una a una ¿bien? en una rotura los ligamentos puede que no se unan precisamente porque los músculos de los lados están en tensión y están separando si los músculos llegan a relajarse los tejidos tienden a unirse y además como tienen que unirse hay experimentos hechos últimamente que incluso ya han llegado a la observación de que los nervios cortados de la columna de una persona con un accidente que se quedó mipléjico esos nervios han vuelto a reconectarse o sea que la capacidad de regeneración del cuerpo es muy alta si no creemos que eso sea posible ¿bien? la tensión muscular se va a mantener porque no permitimos al cuerpo esa relajación eso tiene que ser así y el cuerpo lo cumple ¿vale? lo mismo que nos estamos imaginando que nos quitamos cosas y nos imaginamos que nos las ponemos el cuerpo reacciona también ¿bien? el efecto placebo y nocebo son efectos reales es el cuerpo modificando su estado y el cuerpo es el que genera sus moléculas el cuerpo es el que genera sus tensiones y lo mismo que la genera las puede eliminar luego realmente en la mayoría de enfermedades el que se sana es el cuerpo lo que estás haciendo es llevarle a ese estado de equilibrio que le permita sanarse antes ¿bien? vamos a hacer tres veces la visualización para que veáis cómo funciona que practiquéis un poquito ¿bien? y si tenéis alguna pega o no os funciona me decís y yo os ayudo en el proceso ¿vale? volvemos a encontrar esa molestia nos movemos un poquito para comprobar qué ha pasado otra vez visualizamos qué tenemos ahí lo que sea lo cogemos lo sacamos y una respiración honda y ya está he estado un poco atentos por si aparecen pensamientos que dicen esto no puede ser si aparece ese tipo de pensamientos ¿cuánto me creo que no puede ser? y empiezo a respirar ¿vale? hasta que lo lleve a cero volvemos a visualizar contactamos con la tensión encontramos de nuevo qué tenemos ahí sacamos no te funciona se te ha quedado ahí tienes como una bola ¿qué cosa tendrías ahí? te estás mareando sí pero qué cosa tienes en la garganta una bola así de gorda ¿no? cierra los ojos lleva las manos a tu garganta coge la bola entre tus manos siéntela y cuando la tengas empieza a mover muy despacio los dedos hacia afuera muy despacio ¿vale? cuando la tengas firme ya empiezas a sacarla más deprisa eso es date permiso para sacarla y me doy permiso para sacarme esta bola de la garganta dejo que se vaya eso es y la dejas caer ¿vale? nada bien este es el ejemplo que os decía antes si tú crees que va a pasar algo tu cuerpo empieza a crearlo luego la mayor parte de mareos y cosas de este estilo es la angustia que nos produce el que vayamos a peor entonces el cuerpo empieza a crear eso que estamos imaginando ¿bien? luego tenemos que salir de ahí visualizar que tenemos y quitarlo entonces invertimos el proceso ¿vale? o sea nuestra mente es lo que decíamos antes el cerebro controla el cuerpo completamente de hecho lo controla hasta tal nivel que las enfermedades proceden de cambios adaptativos del cerebro esto lo podéis buscar en la web en la página de biodescodificación o hay muchos libros muchos vídeos de biodescodificación en la web biodescodificación lo que propone es que el cáncer realmente es una adaptación del cuerpo está creando células de más para adaptarse a algo el ejemplo que le ha sido que pone Hammer es el cáncer de estómago se produce porque tú estás viviendo una situación que no puedes digerir si fueses un lobo y tuvieses comido un hueso que se te queda atascado en el estómago lo que necesitas es generar más ácido gástrico para poder diluirlo para generar más ácido gástrico necesitas más células luego genera un tumor en el estómago para producir esas células de más que creen el ácido gástrico y acaben de diluir el hueso una vez diluido tiene que eliminar las células de más deprime el sistema inmunitario y permite que las bacterias que ya viven en el estómago y los virus que andan por ahí pululando infecten y eliminen las células de más luego la enfermedad no es que se ha estropeado el cuerpo es que está adaptándose a una situación diferente el problema para el humano es que nosotros no tenemos esas situaciones biológicas sino que son simbólicas eso que no podemos digerir es que nuestro jefe nos haya devaluado bien y hasta que no nos vuelva a dar eso que nos ha quitado no podemos dejar de digerir y el cáncer sigue y sigue y sigue y sigue vale entonces salvo que liberemos esas emociones el problema sigue y el cuerpo sigue adaptado a eso ¿de acuerdo? esa sería la manera de entender la enfermedad de este paradigma ¿bien? pero lo que has dicho deberás es atestarlo porque no puedes cambiar la situación si es una persona o una persona o otra ¿tú podrás cambiarte a ti y atestarlo o no o llevarlo de otra forma de ver si la situación a ver aquí es que mezclamos lo que son los procesamientos nuestros o nuestras creencias con lo que es la biología ¿vale? biológicamente tu cuerpo está sintiendo un conflicto de desvalorización en ese caso porque no puede digerir eso que ha pasado ¿vale? y lo transforma a algo biológico un conflicto de supervivencia o me quito esto de aquí o me muero ¿vale? eso es un miedo si tú liberas ese miedo sin preguntarte de dónde viene ni qué procesamiento mental haces con él liberas ese miedo el cuerpo ya no identifica la misma señal luego sale de ese estado ¿vale? que luego tú lo catalogas como que has aceptado lo que pasa o no o tal eso ya capacidades humanas pero no tiene nada que ver con cómo funciona el cuerpo ¿vale? porque los animales tienen las mismas enfermedades que nosotros y no tienen nuestros pensamientos o sea que en realidad nosotros damos la orden para que el cuerpo se ponga ni siquiera porque es que conscientemente no damos ni el 1% de las órdenes pero el pensamiento pero el pensamiento es que no lo produces tú lo produce el subconsciente ¿entonces cómo se lucha contra el subconsciente? dándote cuenta de qué está pasando contactando con la emoción y soltándola ¿bien? lo que estás haciendo es cambiar su programación ¿eso no me interesa? no, no no es que no tienes que decir vale esto no me interesa pero no puedo apartarlo porque está dentro de mí está en mi subconsciente y va a seguir funcionando tengo que decir vale no me interesa saco el programa afuera es decir me hago consciente de todas las emociones que dicen que ese programa es importante y las voy eliminando una a una elimino todas y luego ya eso me olvido de ello porque como no es importante no se va a ejecutar perfecto el problema es olvidarse de ello es que la mente la mente te lo trae claro porque tiene una emoción y vuelve a traerla porque porque va asociada a una emoción si no hay emoción no es importante y la mente no lo busca ojo aquí hay una cosa que creo que es importante la emoción tanto positiva como negativa si, si, si claro, claro nos acordamos de las cosas más intensas o de los momentos más felices de nuestra vida o de los más tristes o de donde cuando hemos pasado más miedo pero no nos acordamos del cambio que nos ha dado la cajera hace 10 minutos vale porque son situaciones que emocionalmente no son representativas no tienen importancia vale nosotros lo que hacemos sería reprogramar de esa manera eliminamos la carga emocional es decir al ponerte en contacto con la emoción estás activando el circuito neuronal donde está esa información al aplicar la técnica de relajación estás liberando las conexiones primero esta emoción y luego el pensamiento no las puedes separar no hay uno primero y otro después no lo puedes separar viene toda la vez y además disparan asociaciones diferentes por su lado los pensamientos van a asociar con cosas y las emociones van a asociar con otras vale que van a disparar más respuestas emocionales pero no puedes separar tu cuerpo es uno no puedes separar piezas bien en esa discusión de que es primero el pensamiento o la emoción evolutivamente la emoción porque primero es el cerebro reptiliano luego es el cerebro emocional y lo último es el cerebro racional bien luego los pensamientos llegaron bastantes millones de años después que la emoción y esas emociones las que se somatizan de alguna forma es que la emoción es lo que le da coherencia al cuerpo lo que le está diciendo esto es importante tenemos que funcionar así claro es que es un cambio de paradigma mi idea era que al sentir yo la emoción y la voy captando y la capto entonces busco el pensamiento pensaba que era origen no porque además mira puedes hacer el experimento fácil no sé si es paralelo o antes el experimento es muy sencillo un día que te levantes bien registra que pensamientos tienes y un día que te levantes mal registra que pensamientos tienes ¿vale? ¿por qué cuando estás mal tienes pensamientos que refuerzan eso y cuando estás bien tienes pensamientos que refuerzan el estado de bienestar? porque el pensamiento es acorde a la emoción el pensamiento lo genera el subconsciente hay una técnica de meditación que es dime cuál va a ser tu próximo pensamiento te lo digo dímelo tu próximo pensamiento ¿cuál va a ser? hombre no lo sé pero me lo puedo imaginar dime cuál va a ser tu próximo pensamiento el lío el lío el lío la lucha el cómo conseguir todo esto creo creo que se es el que tengo el único que tengo si intentas cazar el siguiente pensamiento que te viene lo que ocurre es que se paran todos porque es la focalización de la atención plena que eso es lo que buscas es una meditación para parar la mente los pensamientos son producto del procesamiento de tu cerebro y el cerebro es el subconsciente ningún pensamiento es tuyo del consciente el consciente se dedica a decidir entre los pensamientos que le llegan cuál es el que quiere que opere pues es terrible el trabajo que tiene quiero decir quiero decir que yo el gran problema es cómo tengo constantemente pensamientos que hacen que a veces no esté centrada en lo actual y es que mi mente es bárbara es el inconsciente pues si te lo cargas te mueres ay dios tampoco es eso porque el subconsciente es el que te mantiene viva pero es que es el bombardeo claro pero a ver el problema no es luchar contra el subconsciente el subconsciente es el subconsciente es como un portátil que te han regalado pues el mío ¿vale? y abres el portátil y tiene un montón de programas y está funcionando ¿bien? pero es que es todo o sea ya es mi cabeza y esto de alrededor sí, sí todo todo si tú tienes el portátil delante y quieres que funcione de otra manera ¿qué haces? si tú tienes el portátil delante el ordenador y quieres que funcione de otra manera ¿qué haces? lo primero tendrás que entender cómo funciona y después de que entiendes cómo funciona buscas que cambie cómo cambiarlo ¿bien? lo que estamos haciendo nosotros mal desde hace la pera de años es que no hemos entendido cómo funciona el cuerpo y hemos entendido que los pensamientos eran lo importante del cuerpo y es mentira los pensamientos son un subproducto del estado del cuerpo y el estado es la emoción si tú cambias el estado del cuerpo cambias tus pensamientos si tú llegas a un estado de relajación completo no aparece ni un pensamiento porque los pensamientos aparecen cuando son importantes si tú te has relajado del todo no hay emoción está la paz que es el estado de equilibrio la paz ¿bien? y por tanto no hay nada que te perturbe no aparecen pensamientos pero se puede conseguir liberando las emociones no se trata de que dejes de tener pensamientos se trata de que su estado emocional le da daño claro pero me hace daño por eso estoy aquí si no no estaría aquí en búsqueda en búsqueda de que eso me hace daño todos todos es un barbeo a ver también tiene cosas buenas porque inmediato resuelvo pero a mí me agota ya está y me va agotando a ver yo lo que os he comentado ahora mismo sería el el panorama teórico ¿bien? si tú no tienes emociones lo que sientes es paz la emoción que es cómo interactúa tu cuerpo con el entorno es cómo procesa esa información es lo que te permite también actuar con el entorno si no tuvieses emociones y estuvieses en paz perfecta no interactuabas con nadie pero es que eso no es posible pero que no es posible que no es posible que para eso estás en un cuerpo que está interactuando ¿vale? y para eso tienes unas neuronas espejo que todo lo que ven fuera lo hacen experimentar dentro luego no es posible llegar a ese estado permanentemente ¿vale? si tienes una disciplina mental puedes llegar a conseguirlo durante un tiempo ¿bien? pero ese no es el objetivo el objetivo es que tú bajes tu carga emocional de tal manera que seas capaz de decidir libremente cómo te quieres sentir que si te quieres ir a ver la película de miedo y disfrutar del miedo lo hagas libremente pero que no vivas con el miedo continuo durante toda tu vida ¿vale? esa es la idea y para conseguir eso tienes que entender cómo funciona tu subconsciente luego si en vez de pelear con el pensamiento lo que haces es vale esta es la frase y me hace sentir así ¿bien? pues hago una respiración y a ver qué pasa con esa frase con ese pensamiento y vuelvo a centrarme en el mismo pensamiento hago otra respiración a ver qué pasa y cada respiración que haga esa emoción que le quitas de la que está asociada al pensamiento en cuanto llegue a cero la emoción ese pensamiento desaparece no es importante ¿va? en esta técnica se trabaja como factor desencadenante la emoción no el pensamiento sí, sí al contrario por ejemplo que en técnicas como la terapia cognitiva que se trabaja primero el pensamiento como desencadenante de la emoción sí de hecho si se analiza la terapia cognitiva realmente ellos están trabajando sobre la emoción solo que están confundiendo síntomas con causas ¿vale? que separe tu pensamiento o que pienses de otra manera es causa del cambio emocional ¿bien? y en la terapia cognitiva lo que te están haciendo normalmente es enfrentarte al estímulo emocional ¿vale? hasta que en algún momento te rindes ¿y qué pasa en meditación cuando te rindes? que liberas la emoción exacto luego cambia tu manera de pensar ¿vale? luego ellos están haciendo ese trabajo pero lo están haciendo desde un punto que no es el el que es la causa ¿bien? por eso luego tienen otro batiburrillo de técnicas y tal y que unos funcionan de una manera y otros de otra y algunos les funcionan muy bien y otros yo pensaba que el origen era el pensamiento el origen de todas estas alteraciones y problemas primero el pensamiento de ahí se desencadena la emoción y de ahí el conflicto claro pero es que somos un poco absurdos porque es a ver ¿qué seres vivos conocemos que no tienen un pensamiento muy elaborado y que son muy emocionales? los bebés los bebés no tienen un pensamiento que podríamos decir que les meten problemas pero viven emociones o no viven emociones y tienen conflictos emocionales o no los tienen una emoción como la ira una emoción como la ira en una situación tú piensas lo harta que estás por ejemplo entonces ¿cuál es antes? yo quiero decir que si no he pensado nada sería algo como como cremero desde un desde un escaparate no me aceptaría sí a ver ¿puede sentir ir a un niño un bebé? no sé yo creo que sí ¿cómo que sí? si el bebé en ese crecimiento de su cerebro ha generado esos estímulos respuesta emocional con la ira el bebé cuando nace llora con ira con ira ¿ha habido algún pensamiento en su mente para generar esa ira? no si es un estímulo respuesta emocional de hecho si queréis hacemos un ejercicio que se llama anclaje ¿vale? para que simplemente tocándoos evoquéis una emoción solo por tocar os vais a abocar una emoción sin pensamiento ninguno ¿vale? y ya te digo evolutivamente el cerebro reptiliano apareció hace 400 millones de años el límbico apareció hace 200 y el neocortes apareció hace 60 evolutivamente hay emociones ciento y pico millones de años antes que pensamientos bien y si fuese cierto lo último perdona y si fuese cierto ¿por qué todavía no hemos conseguido resolver el problema? lo que intento hacer es poner un pensamiento positivo a ese negativo vale ¿cuántos miles de años llevamos los humanos intentando resolver este problema emocional? intentando sentirnos bien ¿cuántos miles de años llevamos? ¿lo hemos conseguido? vale pues yo sospecho que si en miles de años no lo hemos conseguido deberíamos cambiar de manera de hacer buscar otra manera ¿vale? si a través de controlar el pensamiento no lo he conseguido vamos a ver si a través de la emoción y es que hay un montón de investigaciones y una de ellas es la de Daniel Lubeckner que te dice que no puedes controlar tus pensamientos si yo te digo no pienses en un oso blanco ¿en qué has pensado? en un oso blanco ¿quién piensa entonces? pues luego me pongo el otro digo yo pero esto ha sido tras muchas averiguaciones no creas que llevo mucho tiempo lo del pensamiento antes era meterme en la emoción y sufrir simplemente claro pero ahora ya sabes cómo se libera la emoción ¿bien? el pensamiento es una técnica de racionalización que es una técnica de defensa para aislarme de la emoción y funciona y funciona otra cosa es que te libre de problemas ¿vale? que si los pensamientos y las emociones son un todo como ya es al principio entonces tratando cualquier tanto el emoción como el pensamiento debiera de ¿no? yo es que por ejemplo cuando hablo de los bebés creo que es eso que los bebés las emociones duran lo que tienen que durar claro el tema es que los adultos duran más porque metemos el pensamiento me refiero si tú estás mal y además lo sumas con vaya mierda porque esto me va a salir bien porque tal entonces la emoción dura en vez de como a los niños dura un día entero un día entero claro sí, sí, sí o menos entero o sea la depresión claro eso se debe a la capacidad de asociación que tenemos el bebé como tiene pocas experiencias ¿vale? su capacidad de asociación es a través de lo que siente pero es que nosotros ampliamos esa capacidad de asociación a través de nuestros pensamientos ¿bien? luego los pensamientos nos llevan a otras situaciones vividas, emocionales se disparan esas otras emociones se disparan los pensamientos de esos recuerdos que nos llevan a otros y a otros y a otros y entonces entras en una cadena de disparar emociones continuamente y por eso parece que dura un montón porque estás activando continuamente esos recuerdos emocionales porque lo alimentas también de pensamientos pero es que no puedes hacer otra cosa porque cuando accedes a un recuerdo se abre lo que viste lo que oliste lo que escuchaste lo que sentiste y lo que pensaste y se vuelve a abrir ¿la emoción o los pensamientos de que esa emoción no hay más? la emoción porque si no hubiese emoción no hay cadena porque la emoción es lo que le está indicando al cerebro sigue procesando esto porque es importante quitas la emoción ¿vale? es una información sin trascendencia la emoción no es mala no, es imprescindible para la vida si no tienes emoción no interactúas te vuelves una roca porque de hecho es el estado de tu cuerpo es la información condensada del estado de tu cuerpo es un poco como gestionar y liberar ¿no? más que gestionar es liberar ¿bien? porque gestionar a mí me suena a eso de me lo cojo me lo meto aquí en el bolsillo y lo tengo controlado que no se me escape ¿vale? y en cuanto mire para allá ¡pum! ¿vale? eso de la gestión y el control no funciona no funciona o lo sueltas o te lo llevas y cuando se sumen muchas a ver como como hacemos ¿vale? bien pues la última manera de trabajar que os propongo que es encontrar el biochoque ¿cuándo me empezó a mí esta alergia? ¿con qué situación me empezó la alergia? ¿vale? bien lo primero que tenemos que buscar es un factor cronológico es ¿cuándo me empezó? luego el biochoque tiene que ser anterior a eso no puede ser posterior ¿bien? después me puede ayudar ¿qué canal de percepción es el que estoy intentando bloquear? o que está intentando bloquear mi alergia el olfato la vista el oído el tacto ¿qué es lo que no quiero sentir? ¿de qué no me quiero hacer consciente? ¿bien? y eso me va a ayudar a centrar la situación y los síntomas ¿vale? que vienen también con el canal de percepción ¿cuál es la funcionalidad? ¿cuál es la función de ese síntoma? ¿qué está intentando evitar? ¿el canal de percepción son siempre los sentidos? los cinco sentidos cinco sentidos emoción y pensamientos ¿en el caso por ejemplo de una alergia focalizada en una zona concreta del cuerpo? ¿en qué zona? ¿la de la pitis por ejemplo en una zona concreta? vale si es la piel son conflictos de separación porque es lo que te separa del exterior luego el punto específico también se puede cuadrar ¿vale? las piernas están más relacionadas con la madre los brazos con el padre también con el trabajo las piernas es con el movimiento ¿pero una parte? ¿la derecha con...? sí la derecha con la acción la izquierda con la recepción ¿no? ¿por qué tengo un problema mujer o padre o madre no tiene que ver con la derecha o la derecha a ver salvo que seas si todos somos diestros ¿vale? la parte derecha es acción y la parte izquierda es recepción entonces si yo tengo un problema de dermatitis en la parte izquierda es que alguien se ha ido y no me está dando lo que yo necesito y si es en la parte derecha es que no me dejan ¿vale? no puedo hacer ¿no? un problema de dermatitis que a mí me ha salido de esta zona sí justamente en el quinto chakra en la garganta en la comunicación sí o sea eso parece que tiene algo que ver claro claramente con la comunicación ¿no? pues sí es que no te dejan comunicar o de quien te has separado que no recibes bueno eso sería más bien por los oídos pero de quien te has separado que no le puedes comunicar o quien se ha separado de ti que no te deja que le comuniques ¿vale? bien también tenemos preguntas que nos facilitan el proceso ¿no? ¿qué recuerdo haya asociado a esa alergia? si podemos responder a esta ya hemos triunfado ¿no? ¿qué no acepto asociado con mi alergia? son preguntas abiertas que me ayudan a enlazar ¿no? ¿qué me impide hacer esta alergia? recordamos lo de la alergia al gato ¿no? así no me compro más gato no me lo vuelven a atropellar luego el caso este de la alergia al pelo de gato porque le habían atropellado uno entonces si tienes alergia ya no te puedes volver a comprar otro gato luego no te lo pueden atropellar dos veces ¿no? luego esto tiene un sentido una cosa en este caso una persona que tiene un montón de alergias y que es alergia con la penicilina a fármacos de todo tipo a aspirina aparte de muchas cosas la pregunta de qué me impide hacer esta alergia o qué quiero conseguir ¿puede ser una llamada de atención? ¿puede ser una llamada de atención? ¿esa persona ha pasado por muchos problemas médicos? no en principio no ninguno lo que tiene es un problema que no es capaz de comunicar o hablar o sea es muy introvertido muy introvertido o sea no habla de nada ni es capaz de pero pero los problemas eran había muchos pero sobre todo con cualquier o sea se ponía enfermo no se le podía dar nada había que aguantar pues ahí tendrías que ver cuando le empezó eso pero es que incluso en esa situación puede venir de antes cuando eres alérgico a todo todo como que has tenido bueno de todo medicamentos o calidad ahí es casi que la vida es un peligro para mí porque es todo todo me dispara una alerta si ha sido lo que estaba pidiendo es atención o protección si la vida es un peligro para mí a ver si me protege alguien claro sí sí también puede ser y los picores en las piernas para un chico joven ¿qué es? picores en las piernas vale el picor suele estar asociado a la rabia y las piernas estarían asociados a la madre y también a la a poder hacer a poder moverme para hacer cosas entonces había que cuadrarlo también dependiendo de la zona de la pierna en el tobillo estarían los tres años por aquí es la puerta y por aquí son los veintipico bien también dependiendo de la zona también puedes cuadrar más o menos la edad a la que tuvo el conflicto ¿y calambre? calambre pues ahora mismo la electricidad va asociada también a al padre Zeus el de los rayos ¿y qué habías dicho del brazo derecho? el de acción acción es el derecho sí es con el que das y el izquierdo es el con el que recibes ¿tienes alguna bibliografía o algo donde figure algún libro que tenga entonces todos el de Salomón Selam las alergias no existen sí sí pero eso en concreto con las alergias pero en otras en la parte simbólica de otras enfermedades vale por zonas del cuerpo sí en la web en libertad emocional tenéis una página que es biodescodificación ¿vale? si lo ponéis en google libertademocional.es biodescodificación os sale la página y en esa página os podéis descargar un diccionario de biodescodificación elaborado por alumnos de Salomón Selam y Cristian Fleche que son los que dan aquí en España biodescodificación ¿bien? también hay libros ahora están traduciendo los de Salomón Selam que tiene su serie de libros de cada tipo de enfermedad y si sabéis francés hay un tochaco de novecientas y pico páginas de no me acuerdo exactamente el origen de las enfermedades o algo así ¿y el autor? ¿el autor? Claude Sabat creo que es Claude Sabat ese libro se lo he pasado yo a Pedro en PDF en francés ¿y siguiendo estos tres métodos tenéis testimonios de muchas personas y esto me ha funcionado o sea testimonio verídico de muchas personas que eligiendo esto eligiendo esto he tenido este resultado se me ha quitado o sea un libro de testimonios para que las personas se digan a ver el libro de testimonios es más el de Salomón Selam ¿no? él es doctor desde el 83 y lleva desde el 90 y pico haciendo esto ¿vale? y saca sus libros con sus propios pacientes ¿vale? con los propios pacientes sí mi experiencia yo trabajo de todo ¿vale? en la terapia trabajo tanto gente que viene con alergias como que vienen con enfermedades como que vienen con un problema emocional de comportamiento entonces dependiendo del número de pacientes que tenga pues te tocan más de unos o de otros casos de alergias sí he tenido tengo el caso de una señora que ella sola después de una charla como esta empezó a aplicarse la receta y se quitó la alergia que tenía la leche ella sola así sin ningún problema ¿qué más alergias? también otra chica que aplicando la técnica esta del síntoma de perseguir el síntoma tenía alergia al pescado que si olía el pescado ya se ponía mala y acabó ella limpiando el pescado que elaborábamos en los talleres o sea que podía tocarlo sin ningún problema y no le pasaba nada todo todo en esta vida es miedo todo la rabia es la contramedida al miedo el miedo te paraliza si tú quieres hacer algo disparas la rabia y te mueves ¿vale? y si ese miedo que te paraliza te lleva hacia adentro entonces viene la pena pero la base es la amenaza el miedo ¿vale? ¿alguien se atreve con esto a encontrar una situación de biochoque? ¿alguien? ¿sí? no te atreves ¿biochoque? no es que no tendría que pensar vale yo te ayudo si quieres si alguno de los que tenéis alergias si queréis os ayudo para poder encontrar esa situación y es que mi alergia por ejemplo es alergia a polenes pero es un montón de polenes un montón de polenes si gramíneas olivo también al polvo cipres anifónicas y plátanos tengo unas cuantas vale ¿a ti te ha coincidido alguna de las explicaciones que hemos dado? pues no lo sé yo sé que empecé con una alergia con 12 años 11 12 años y desde entonces ¿está la de polen o polvo? polen 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 11 o 12 años que esa es la edad más o menos a la que se empieza a tener la primera regla o no en tu caso no más tardía más tardía vale ¿alguna pérdida o separación? yo mi abuelo tenía yo 12 años 12 años mi abuelo yo estaba en mi ciudad vale ¿y tu abuelo ¿dónde vivía? ¿en el campo o dónde vivía? ¿en la ciudad? ¿en la ciudad? vale pues ahí habría que que ver el enlace vale porque también puedes hacerlo a través de la emoción es ¿qué emociones siento yo cuando tengo la alergia y qué emociones me provoca a mí recordar a mi abuelo? si se solapan las emociones siempre repito una palabra que además me he autoralizado mucho en estas ocasiones y cuando me viene el ataque alérgico siempre hay una palabra que repito mucho es ¿qué desazonada estoy? estoy muy desazonada desazonada la palabra el mantra que repito yo cuando por ejemplo tengo un ataque de rinitis o los ojos que pican mucho qué desazón qué desazón pero eso es llamarlo ¿eh? claro no 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 es cuestión de llamarlo eso ya está en tu mente eso ya lo tienes ahí si surge es porque ya está metido ¿vale? entonces te estás haciendo consciente de sí pero te estás haciendo consciente de lo que tienes es que no si aparece es que estaba luego aprovecha para soltarlo ya que sabemos que se puede hacer pues ahora cambiar el sistema en vez de andar tapando ya soltar ¿vale? esa desazón es una palabra que utilizase tu abuelo o tu abuela de tu familia no sabes bueno sí en mi casa sí es una palabra que sí que se usa en mi casa se ha usado yo creo que mi madre me suena más de mi madre de tu madre sí ¿vale? pues ese tipo de cosas también puede servir de enlaces entonces es ir tirando el hilo a ver qué pasa además es que empezamos mi madre y yo la alergia a la par a la par sí nos tratábamos a la par ¿y tu madre estaría bastante unida a su padre o no? igual no sabría decirte yo creo que por un igual sí más al padre que a la madre pues entonces en ese caso lo suyo sería empezar a tratar ese recuerdo ¿vale? el recuerdo de esa pérdida bajas las emociones que surjan y compruebas qué ocurre con tus síntomas alérgicos si bajan es que va a estar el enlace ¿vale? y además cuando empiezas a trabajar situaciones emocionales de una época el cerebro empieza a asociar y de repente aparecen más recuerdos del entorno ¿vale? bien vale ¿cómo tratar un recuerdo a fondo? bien el primer paso es recordar una situación y el segundo paso es liberar una a una las emociones que yo siento claramente en mi cuerpo de esa situación de ese recuerdo bien al acabar este paso es cuando solemos decir que hemos superado una situación ¿vale? y todavía quedaría todo esto hasta liberar casi todas las emociones que están bloqueadas por vuestras defensas subconscientes ahora os voy explicando ¿vale? luego esto el liberar las emociones que tenemos claras cuando accedemos a un recuerdo solo está liberando aquello que no somos capaces de tapar o de controlar son las emociones más intensas que superan nuestro umbral de control si queremos realmente solucionar el tema y que no vuelva a ocurrir tenemos que vaciar todo esto ¿vale? bien ¿te atreves con un recuerdo? te voy guiando ¿sobre este pelo? si el recuerdo ese del abuelo ¿vale? bien lo que vamos a utilizar es otra técnica más de relajación la que hemos visto de visualización y respiración son técnicas para liberar emoción técnicas de relajación ¿vale? esta se basa en toques los toques es una técnica derivada del EFT Emotional Freedom Technics que es una técnica americana ¿vale? pero realmente lo que está haciendo es yo me estoy dando toques estoy repitiendo una frase y voy viendo como cambio de dedo estoy saturando mis sentidos con lo que estoy distrayendo a mi mente para que deje de bloquear la emoción y pueda descargarla ¿vale? porque si yo no reprimo nada en cuanto siento una emoción se descarga ¿vale? que lo comentabas antes de los bebés es pico y fuera ya está ¿vale? entonces en este caso lo que haces es empiezas a darte golpes en el canto de la mano son y además tienes que ir cambiando de dedos para que no se convierta en un ritual porque si es un ritual que haces automático tu mente ya es capaz de hacerlo sin distraerse ¿vale? entonces comienzas a dar los toques en el canto y después de haber contactado con una emoción dices aunque siento esta emoción dejo que mi cuerpo se relaje siento esta emoción dejo que mi cuerpo se relaje siento esta emoción dejo que mi cuerpo se relaje siento esta emoción dejo que mi cuerpo se relaje ¿vale? la frase es describo que siento y después una frase que sea positiva dejo que mi cuerpo se relaje quiero que llegue la paz quiero que se vaya permito que me fluya lo que te dé la gana ¿vale? pero que sea positiva que te abra si utilizas una frase si utilizas una frase tipo me amo y me quiero total y eternamente y bloqueas porque dices no me lo creo no te vale la frase tienes que cambiarla por algo que sea apertura ¿vale? bien entonces lo primero si vamos a ese recuerdo va a ser intenso no vayas si vamos va a ser intenso ¿sí? vale aunque este recuerdo va a ser intenso date los toques dejo que mi cuerpo se relaje ¿vale? pulgar si voy al recuerdo va a ser intenso cambiamos dejo que mi cuerpo se relaje cambiamos si voy al recuerdo va a ser intenso cambiamos dejo que mi cuerpo se relaje cambiamos si voy al recuerdo va a ser intenso dejo que mi cuerpo se relaje respira hondo ¿vale? ¿cómo lo ves ahora? va a ser intenso Menos, ¿no? Aunque todavía queda intensidad en ese recuerdo Dejo que mi cuerpo se relaje Aunque queda intensidad Dejo que mi cuerpo se relaje Aunque queda intensidad Dejo que mi cuerpo se relaje Aunque queda intensidad Dejo que mi cuerpo se relaje Respiras Los toques a cualquier velocidad Como os vaya bien Pero que la secuencia os cueste hacerla Que os tengáis que centrar en lo que estáis haciendo Que no sea un automatismo ¿Qué tal ahora? Si lo tuviésemos que recordar ¿Iba a ser gordo o no? No, no tanto No tanto, ¿vale? Le estoy haciendo esta pregunta ¿por qué? Porque yo le estoy tirando el cebo al subconsciente El subconsciente realmente está accediendo al recuerdo Pero no lo está trayendo completo Está trayendo una parte de la emoción Y con eso yo voy bajando y aprovecho O si ella tiene miedo del recuerdo Está descargando ese miedo Con lo que no lo sumo a lo que venga después ¿Vale? Esto lo que estamos buscando es el mínimo dolor emocional Si vamos pasito a pasito sin hacernos los valientes No sufrimos ¿Que nos queremos hacer los valientes? No pasa nada Nos vendrá la llorera o lo que sea La pataleta Y al cabo de 15 vueltas Pues estaremos tranquilos ¿Vale? Pero cada uno decide lo que quiere hacer Yo os propongo la sencilla ¿Vale? Bien Ve al recuerdo Pero vamos a hacer como si fuese la escena de una película Te vas un poquito antes ¿Bien? Y te imaginas que aquí se está proyectando la película Le das al botón de avanzar Y tú controlas la velocidad Vas avanzando Y en cuanto tu cuerpo se ponga en tensión Me dices dónde estás sintiendo esa tensión ¿Vale? En la espalda ¿Vale? Aunque tengo tensión en la espalda Dejo que mi cuerpo se relaje Tengo tensión en la espalda Dejo que mi cuerpo se relaje Tengo tensión en la espalda Dejo que mi cuerpo se relaje Tengo tensión en la espalda Dejo que mi cuerpo se relaje Respiras Vuelve a centrarte en la espalda ¿Cuánta tensión queda? Si todavía se resiste Vale, pues haz tú la frase Aunque se resiste Dejo que mi cuerpo se relaje Aunque se resiste Dejo que mi cuerpo se relaje Aunque se resiste Dejo que mi cuerpo se relaje Aunque se resiste Dejo que mi cuerpo se relaje Bien La espalda ¿Cuánta tensión le queda? Un poquito menos Fijaos que nos estamos centrando En la tensión física ¿Por qué? Porque si nos centramos En la tensión emocional El cerebro va a empezar a asociar Y va a atraer más Bien Luego si nos vamos al cuerpo Estamos aislando Esa sensación Y la podemos bajar del todo Y nos vamos a la siguiente ¿Bien? Puntúa De 0 a 100 ¿Cuánto sería la tensión De tu cuerpo? De la espalda Ah, sí De la espalda 60 Vale, pues seguimos Aunque tengo un 60 de tensión En la espalda Dejo que mi cuerpo se relaje 60 de tensión en la espalda Dejo que mi cuerpo se relaje 60 de tensión en la espalda Dejo que mi cuerpo se relaje Tensión en la espalda Dejo que mi cuerpo se relaje Bien Puntúa otra vez Va bajando despacio Muy despacio Vale Ese es el indicativo De que hay una emoción Muy intensa Por eso baja despacio Porque puede estar Y de hecho no tiene por qué ser una Pueden ser varias Y están reflejadas en toda esa zona Que se está relajando Poquito a poquito ¿Vale? Seguimos Otra vez Aunque todavía queda tensión en mi espalda Dejo que mi cuerpo se relaje Queda tensión en mi espalda Dejo que mi cuerpo se relaje Queda tensión en mi espalda Dejo que mi cuerpo se relaje Queda tensión en mi espalda Dejo que mi cuerpo se relaje Se va bajando despacito, ¿no? Sí, despacito. Vale. ¿En qué número está? Hablamos un 40, pues por ahí, por ahí. Por menos que os digo. Vale, hacemos una ronda más, aunque todavía tengo un 40. Dejo que mi cuerpo se relaje. Tengo un 40, dejo que mi cuerpo se relaje. Tengo un 40. Dejo que mi cuerpo se relaje. Un 40, que mi cuerpo se relaje. Vale, ¿se ha movido un poquillo? Sí, un poco. ¿Un poco sí? ¿Vale? Estaría como un 30 y algo. Sí. Vale. Lo ideal es llevarlo a cero, ¿eh? Y siempre hay que llevarlo a cero. Pero como estamos haciendo la prueba, vamos a dar el pasito. Vuelve a ese recuerdo, al punto donde dejaste la emoción y sigue avanzando un poquito. Vale, ¿dónde te aparece la tensión ahora? Ya me había aparecido. Ya te había aparecido. En el cuello. En el cuello, ¿no? En el cuello. Entre cero y cien. Ahora mismo, pues un 80. Vale. Aunque tenga un 80 de tensión en mi cuello, dejo que mi cuerpo se relaje. Un 80 de tensión. Dejo que mi cuerpo se relaje. 80 de tensión. Dejo que mi cuerpo se relaje. 80 de tensión. Dejo que mi cuerpo se relaje. Las personas muy emocionales, esto, lo sentirían directamente como una emoción que les embarga. Vendría la rabia, le vendría la pena, lo que sea. ¿Vale? Las personas que tienen automatismo de defensa, lo que hacen es poner el cuerpo en tensión para no sentir. Entonces, yo no pierdo el control, pero mi cuerpo está así. Entonces mejor sacarlo. En los dos casos, lo mejor es sacar. ¿Vale? Lo que pasa que se pueden expresar de dos maneras muy diferentes. En su caso queda menos espectacular y para una demostración pues casi que mejor, ¿no? Nadie se asusta de que ¡ah! ¿Vale? Bien. De nuevo puntúa la tensión en el cuello. Un poquito menos. Un poquito menos. ¿Vale? Damos los toques. Aunque ha bajado muy poquito, dejo que mi cuerpo se relaje. Ha bajado muy poquito, dejo que mi cuerpo se relaje. Ha bajado muy poquito, dejo que mi cuerpo se relaje. Ha bajado muy poquito, dejo que mi cuerpo se relaje. Deja caer la mandíbula y genera un bostezo. Intenta bostezar. Vale, porque eso descarga la tensión aquí. ¿Vale? ¿Cómo ha cambiado? ¿Vale? Menos. ¿Vale? ¿Vale? Haz los toques mientras dejas caer la mandíbula, ¿vale? Aunque todavía queda tensión, dejo que mi cuerpo se relaje. Esta tensión en mi cuello, dejo que mi cuerpo se relaje. Esta tensión en mi cuello, dejo que mi cuerpo se relaje. Esta tensión en mi cuello, dejo que mi cuerpo se relaje. Vale, va bajando, ¿no? Todavía Bien, pero todavía está sobre un... 60-50 60-50, vale Bueno, como para demostración esto va a ir lento Y además se va a sumar el apuro a todas las tensiones Que está contactando en el recuerdo, ¿vale? Lo vamos a dejar aquí, pero ¿veis cómo es el proceso? Siempre es lo mismo, es centrarte en lo que tienes Y empezar a dar los toques o respirar lo que sea Hasta relajarlo del todo, ¿vale? Bien La película lo que vas haciendo es recorrerla Encontrando cada una de las emociones y bajándola a cero ¿Bien? Cuando eres capaz de recorrerla completa Y ya parece que tu cuerpo no tiene ningún problema Vas al siguiente paso Y en el siguiente paso Lo que tiene que ocurrir es que ves a tu figura en el recuerdo Porque esa es la manera que tiene de construir los recuerdos El subconsciente cuando no estás conectado directamente Cuando las defensas te aíslan ¿Bien? ¿Ves? Te ves a ti en ese recuerdo De hecho hay muchas personas que ven sus recuerdos disociados Y así no sufren Es como si le está pasando a otro ¿Bien? Cuando yo logro descargar toda esa emoción que me está conectando directamente Mis defensas ya me aíslan y me disocian Y aparece mi imagen Pero mi imagen aparece con emoción ¿Os acordáis que comentaba que la paz es el estado de equilibrio del cuerpo? Las emociones que aparecen en las caras de los personajes Son la información emocional que yo registré de aquel evento Y mi cerebro no es una videocámara No guarda la realidad Guarda mi impresión de esa realidad ¿Vale? Luego Las emociones que yo vea en cada uno de los personajes del recuerdo Y yo soy uno de ellos Es información emocional que tiene mi cerebro Y por lo tanto puedo liberarla ¿Qué va a pasar? Que las caras de los personajes van a ir cambiando Hasta que todas quedan en paz Eso es que he eliminado la información emocional De ese recuerdo ¿Bien? Buscad un recuerdo Que no sea trascendente para vosotros Pero en la cara emocional de todos los personajes De todos No solo tuyo, no De todos Porque si eres capaz de poner una emoción Esa emoción está en ti Esa información emocional Buscad un recuerdo que no sea importante para vosotros Que no sea importante Claro Pues de hace 10 minutos O una hora O lo que sea ¿Bien? Comprobad si os veis en el recuerdo o no ¿No te ves en el recuerdo? ¿Vale? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué emoción? Algo extraño ¿Algo extraño, no? ¿Vale? No puedes verte mientras estés conectado Mientras tú sientas en tu cuerpo claramente la emoción No vas a poder verte Porque la reconstrucción que te hace tu cerebro de ese recuerdo Incluye tu conexión Luego tienes que verte a través de tus ojos ¿Me explico? En cuanto liberes esa sensación extraña Puede aparecer tu personaje Prueba, haz una respiración y mira a ver que pasa ¿Bien? ¿Algunos si veis vuestro personaje en el recuerdo? ¿Si? ¿Vale? ¿Qué emoción tiene el personaje? Está tranquilo ¿Bien? Por eso el recuerdo no tiene importancia Porque no hay emoción Si es importante Buscad un recuerdo importante Estáis en primera persona Viendo a través de vuestros ojos O veis a vuestro personaje Salvo que tengáis el mecanismo de defensa Y disociaros Lo normal es que os veáis en primera persona ¿De acuerdo? ¿Vale? Pues entonces El siguiente paso es Observar las caras de los personajes Y aplicar la técnica de respiración O toques o lo que sea Una y otra vez Hasta que las caras de los personajes Incluida el nuestro Esté en paz ¿Vale? Con eso liberamos La información emocional Del recuerdo Pero Como decíamos antes Los recuerdos no están aislados El cerebro hace asociación De ese recuerdo con otros Si queremos eliminar Esas asociaciones Lo que tenemos es que exagerar Lo que pasó Para obligar al recuerdo A que enlace Si nos ponemos a pensar En lo peor que pudo pasar Vamos a enlazar Con los miedos mayores Que tenemos Asociados a ese recuerdo Y podemos liberarlos ¿Vale? Esto además lo hace solo El cerebro Cuando se pone a pensar en negativo Se pone a lo peor A lo peor A lo peor Y no para ¿Bien? Luego si quieres desactivarlo tú Tienes que hacer lo mismo Acceder a esas emociones Obligarle A que acceda a esas emociones Y soltarlo ¿Bien? El siguiente paso Que llamamos aquí Hoponopono Esto es El nombre de una técnica Hawaiana De resolución de conflictos ¿Bien? Esta técnica Tiene su manera de funcionar Y otra es Cómo lo uso yo O cómo lo utilizamos En libertad emocional La técnica en sí En lo que se basa Es en sentirte tú El responsable El creador De toda la realidad Y todo lo que pasa En la realidad Es culpa tuya Tú has querido Crearlo así ¿Bien? ¿Por qué se busca Trabajar de esa manera? Porque de pequeños Los mayores No se equivocaban nunca Si pasaba algo mal Era culpa nuestra Luego tenemos grabadas Una de culpas Sin sentido Tremendas Salvo que Provoquemos al subconsciente Para que se sienta Como un niño Acusándole De ser el responsable De todo No vamos a acceder A esas culpas Y no vamos a poder Sacarlas Y esas culpas Siempre están funcionando ¿Bien? Entonces Esto Lo que pasa Que es un proceso De repetir unas frases Y además Son unas frases En graduación De intensidad ¿Vale? La primera frase es Poner a nuestro personaje Y decirle Necesitas algo de mí Él va a responder Y a mí lo que me importa Es mi respuesta emocional No lo que me diga Lo que me diga Es acorde A la emoción Que yo siento ¿Bien? Y puede responderme De varias maneras Uno Que me acuse De algo Y entonces lo tengo clarísimo ¿Vale? La emoción se dispara Otra Que me dé consejos positivos Si me da un consejo positivo Lo que significa Es que yo no estoy haciendo eso Luego ¿Qué me hace sentir Que no lo estoy haciendo? Que me diga Tranquilízate Si todo va bien ¿Vale? Significa No estoy tranquilo ¿Vale? O quiérete mucho No te quieres ¿Qué te hace sentir eso? ¿Vale? O incluso Puede que no te responda Si no te responde ¿Por qué es? Porque tú no puedes hacer nada Porque tu personaje No quiere que hagas nada Porque te considera Incapaz de hacerlo O simplemente Porque está en paz Y cuando estás en paz Todo está bien El personaje son todos Empiezas por ti Y tienes que hacerlo Con todos los personajes De la situación ¿Vale? Luego esto es un proceso De bucle Una y otra vez Liberando las emociones Y descubriendo Qué emociones están ahí Hasta que hagas la pregunta Y el personaje Esté en paz Y tú estés en paz ¿Bien? Después Volvemos con otra pregunta Un poco más Complicada Metiendo el dedo ¿Quieres decirme algo? Ya no es necesitar Algo de mí Para hacer las paces No es Venga Acúsame ¿Quieres decirme algo? Y el personaje De nuevo Contestará Y puede pasar Todo lo que hemos comentado ¿Bien? Una vez hemos rebajado Esa carga emocional Con esas dos preguntas Empezamos con frases Ya duras Lo siento Perdóname Por haberte hecho Sufrir con todo esto Buscamos la emoción La frase es un anzuelo Para el subconsciente No tengo ni que creérmela Ni dejarme de la de creer Es un anzuelo Si no soy capaz de decirla ¿Qué emoción me hace sentir? Si me la creo ¿Qué emoción estoy sintiendo? Estamos buscando Las culpas absurdas ¿Bien? Una vez contacto Con las emociones Soy capaz de decir Esa frase Y no tiene un significado real Porque no hay ninguna emoción Que encaje con ella Es como que Bueno, la digo Pero no tiene sentido ¿Bien? Siguiente frase Te quiero y gracias Por todo lo bueno Y lo malo Que me has hecho vivir De nuevo Un montón de emociones Esto es con todos Los personajes ¿Bien? Luego Si hay situaciones En las que Nos han hecho algo gordo Imaginar decir eso Solo lo podéis hacer Si antes habéis liberado Todas las emociones No podéis empezar por aquí ¿Vale? Porque es Matador Y una vez liberáis todo eso Está la última frase Todo lo que has sufrido Es culpa mía Yo lo quise así Y fijaos que la primera frase Lo implica Lo siento, perdóname Eso implica que eres culpable Pero no Hasta que no usas la palabra Culpa Que es lo que tenemos asociado Emocionalmente No se dispara la carga ¿Bien? Pero la pones la última Para que puedas Actuar Y puedas Contactar con ella Sin bloquearte ¿Bien? Solo lo puedes hacer Si has liberado Todo lo anterior antes Y de nuevo Dices la frase Viene la emoción Liberas toda la emoción Punto Siguiente punto Te imaginas delante Del personaje Lo abrazas Y le dices Fúndete en mí Y estaremos juntos Para siempre Eso solo lo vas a poder decir Si no queda nada A ver como era Fúndete en mí Fúndete en mí Y estaremos juntos Para siempre Esta técnica La utilizo yo En cualquier situación Y la he utilizado En casos de violación Y la persona Es capaz de decirle Esto a su violador Imaginaos Todo lo que ha tenido Que soltar Para que esto Sea posible ¿Vale? Porque no es aceptar No es cargar Con eso Es que no me dice nada He descargado Toda la información Emocional Y por lo tanto Es como si no Me hubiese ocurrido Emocionalmente Tengo todo el recuerdo Sé lo que pasó Pero emocionalmente No me hace ningún daño Y este es el momento En el que perdono En el que acepto Y en el que Porque no hay nada No me duele Puedo aceptar Y puedo perdonar No hay nada que hacer ¿Bien? Y aún así Después de todo esto Como el cerebro Tiene un montón De defensas Para asegurarnos De si todavía Queda algo Nos hacemos la pregunta ¿Cambiarías algo De lo que pasó? Si fueses un dios ¿Cambiarías algo De eso que pasó? ¿Cuál debería ser La respuesta Si no te hace daño Nada? Pero esto solo lo puedes hacer Si no queda emoción Si no queda carga emocional En el recuerdo ¿Vale? ¿Bien? ¿Se puede aplicar esta técnica Para hechos futuros? Por ejemplo Enfrentar un examen Si, si Algo Que te puede Causar mucha Si Esto de hacer la película Lo puedes hacer Con recuerdos reales O con situaciones imaginarias ¿Ven? Lo que sí Es búscate La peor situación La peor situación Claro Porque es lo que te interesa Liberar Los mayores miedos Lo que puedes afrontar Con un poquito De fuerza o voluntad Eso ¿Qué más te da? Vete a lo peor Una vez liberas lo peor Te has quitado la limitación Y ya lo haces solo ¿Bien? ¿De acuerdo? Si ¿Y eso se puede aplicar Para ayudar a otra persona? Si Es decir Que tú no tengas ese problema Pero corten a otra persona A ver Si esa persona está En En tu entorno Que tú cambies Tu dinámica Si tú aplicas esto Con él Lo que va a ocurrir Es que tú te quitas La preocupación Por él Y aquí entramos Con temas culturales Quitarte la preocupación No significa Que te vuelvas Una persona insensible Que pases de él Quitarte la preocupación Significa Que ves las cosas Objetivamente Y una vez Te quitas la preocupación Cuando interactúas con él Tú eres una fuente De paz para él Porque tú no le juzgas ¿Vale? Y al no juzgarle Él se siente entendido Y si se siente entendido Puede empezar a soltar la emoción ¿Vale? Pero eso solo lo puedes hacer Cuando eres honesta Y solo puedes ser honesta Si no sientes esa carga ¿Vale? Luego sí puedes Ayudarle Perdona Sí ¿Quitarte la preocupación es? Quitarte la preocupación No es volverte insensible ¿Vale? Bueno pues Llegamos al final Muchas gracias Por estar aquí Tenéis ahí La dirección de la web En que El mes que viene Colgaremos el vídeo Que hemos grabado Gracias Y lo podéis Sí, lo podréis ver Lo tenéis ahí Estará en YouTube O sea que lo podéis Comunicar a los que queráis Incluso tengo aquí unos papeles Que si apuntáis Vuestro correo electrónico Os puedo dar de alta En el boletín Y recibís la información De las noticias ¿Vale? Entonces os lo paso Y vamos rellenando Gracias